Muy bien, continuamos, acabamos de escuchar cantar a Miguel Abuelo, Anthony Zabgil. Cuéntame, ¿qué han escrito de Argentina? Rapidito, ¿quién? El baterista de los Abuelos de la NANZ, muy contento con todo lo que estamos haciendo aquí en Perú. Felicitándolo, así que muchísimas gracias si nos están viendo allá en Argentina por un momento medio o por algo. Vamos a escuchar a ver qué dice nuestro jurado, ¿preparado? Un saludo para los fans de Argentina que son muchos, gracias a este programa. Muy bien, preparado. Señor Fernando Armas, escuchamos su opinión. Anthony, hay que felicitarte por el buen trabajo que haces en esta imitación que haces a Miguel Abuelo. Has adoptado mucha naturalidad con respecto a tu personaje, te paseas fácilmente, disfrutas con la canción, interpretas muy bien, mantienes bien la voz. Creo que el inicio, el llamado de Marilú es un poquito más prolongado, pero igual, el tono, el timbre de voz está muy bien. Te felicito. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Ricardo Morán, escuchamos su opinión. Efectivamente, una muy buena imitación que se ha vuelto, como dice Fernando, cada vez más natural y menos impostado, exagerada como era al principio. Has estado afinado, con muy buena actitud en el escenario, entreteniendo. Eres consciente de que tienes que hacer un show, no solamente pararte y cantar, y eso es muy positivo. Ten cuidado, porque a pesar de que Miguel Abuelo también hacía la ida y vuelta hacia el micro y era parte del personaje, tú estás exagerando y tienes que medir el uso del micro para trabajarlo mejor. Por lo demás, he disfrutado mucho de la presentación. Muy bien, muchísimas gracias, señores del jurado. Caballero, a tomar asiento.